con el refuerzo de la vacuna regresaremos más seguro a las aulas para clases presenciales opinaron docentes que acudieron aplicarse el biológico moderna en el segundo día de vacunación que se realizó en las canchas techadas de la ciudad deportiva de Villahermosa donde se observó una gran afluencia de maestras y maestros personal de la secretaría de salud aplicó el biológico que los protegerá del COVID-19 y sus variantes siento un bien pues para protegernos de este dichoso virus que hay y pues me parece muy bien que nos estén reforzando ahorita para regresar con todas las aulas para febrero y claro con esa nueva dosis pues nos sentimos un poco más seguros de regresar a las aulas ya que es primordial para nosotros de estar protegidos y brindar una mejor este educación a nuestros alumnos así es es importante ponerse esta vacuna ya que nos protege contra este virus que nos está atacando parece ser que regresamos para 25 de enero o hasta las que las autoridades nos indican comentaron que la vacuna moderna es muy efectiva para el combate del COVID-19 lo que permitirá que las clases presenciales se impartan con plena seguridad a los niños y no continúe la ola de contagios en todo el estado se aplicarán 48 mil 462 dosis de refuerzo para el sector educativo del biológico moderna con imágenes de daniel torres marcelino ramos noticias tbt 6 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 19 19 18 20 19 20 20 20 20 20